Luis Miguel confesó en entrevista con Adal Ramones, cuanto extrañaba a su madre y también habló sobre sus amores, foto tomada de web, en 2003 Adal Ramones le hizo una entrevista a Luis Miguel, en la que le preguntó cuál sería su deseo más grande, a lo que el cantante con nostalgia e incluso con lágrimas en los ojos respondió, volver a ver a mi madre, sería el regalo de mi vida. Me ayudaría mucho, a mi alma, a mi trabajo y mis cosas, dijo. De acuerdo con Grupo Fórmula, como ya lo hemos visto en la serie de Luis Miguel, el cantante perdió el contacto con su madre, Marcela Basteri, cuando era joven y ni él ni el resto de su familia supieron de ella desde agosto de 1986. En torno a su muerte existen muchas especulaciones, hay quienes dicen que falleció en una fiesta organizada por El Negro, Durazo, otros mencionan que terminó en un manicomio de Italia, en otra parte de La misma entrevista con Ramones, Luis Miguel, habla de sus amores, señalando que y a que él se entrega por completo, a pesar de que eso lo haría en muchas ocasiones, en el tema.